Otro, güey. Ya. ¿De cuál? Rojito. No vale. No vale la técnica, Coco. Así se pinta, pinches morro. Vale, como ahorita. ¿Cómo? ¿Cómo? No. Apárate. Ya. No. Ya, otro color, güey. ¿Qué, güey? ¿Cuál? Vamos a hacer las mías, güey. ¿Qué? No, 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 no es, Joto. Hola, Joto. ¿Qué pasa el Joto? Échemela ahora. No hay un color, güey. Aquel verde que aquí. ¿Qué es ese? Hay que diga que es eso, la línea de la vida. La línea de la vida. Toma. ¡Gracias! ¡Qué Picasso! ¡Eso es roto! ¡No! ¡Ya! ¡Pinche Picasso! ¡La línea de la vida es la roja! ¡Déjame la 911 pues si quieren pinza! ¡Echa el rojo! ¡Echa el rojo rojo! ¡Echa el rojo rojo! ¡Rosos quieres! ¡Rosos te los he hecho! ¡Estás pintando el pinche piso nada más! ¡No es el problema! ¡Pinche Picasso pintó su casa! ¡Jajaja! 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 ¿Quieres echarte otro? ¡Pinche Picasso pintó su casa! ¡Pinche Picasso pintó su casa! ¡Jajaja! ¡Ya, pues ya! ¡Me encanté! ¡Se rosa, wey! ¡Para que resuelte! ¡Para que resuelte! Te va a salir mis mejoras... Si, le conozco, uh... ¡No, no! Necesito, hazlo recuerdo... No, no, no! ¡Aguien tal! Páralo y anejo Ya güey porque nos va a regañar este vato ¿Qué es eso? Arte Se cae con agua ¿Y vas a lavarlo ahorita? Si, pero me voy a lavar Órale, ¿y dónde lo enseñan a hacer? ¿Eh? ¿Qué es lo que más nos ocurrió ahorita? Que tenemos una transición Ahí fuera el museo Ya Espérense pude por si quiere ir A ver Muy bien, ¿se ha visto algunos ahí cuando han pasado? Sí, ahí, ahí van a estar Oye, la plaza un poco ¿Van a ver una? ¿Van a ver? ¿Ves? Esto es arte No mames Charruguito de malentendido porque yo no Si lo grabaste, ¿no? Si lo grabaste, ¿no? Ajá ¿Por qué? ¿Por qué vino a mí? ¿Por qué vino a mí? No, güey Si está bien Si está todo rayado, güey ¿Por qué me lo encontré en donde lo dices? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?